Es un debut que nosotros vinimos a jugar esta liga provincial después de tanto tiempo y más con los chicos del club o con los locales, como decimos siempre. Empezar así es positivo, nos da un poquito más de esperanza para lo que viene después. Bueno, ¿cómo lo viste al equipo que reaccionó en el segundo tiempo? Como que se quedaron un poco al inicio y después en el segundo tiempo le metieron toda la garra, ajustaron la defensa y lo terminaron dando vuelta. Sí, tal cual. Nosotros en el primer tiempo no fuimos la defensa de Cuatí, que hacemos siempre. Nos fuimos intensos, le dejamos jugar y entonces esos segundos que llevamos tarde nos hacían pagar con esos goles sobre la chicharra o con la mano arriba y nos castigaban. Fuimos al entretiempo, descansamos y le pusimos las pilas a defender al Cuatí, que queríamos defender todo el torneo. Intenso todo el tiempo, trataba de correr y a partir de eso empezaba a jugar las acciones del juego nuestro. ¿Cuáles son las expectativas que tenés para esta liga provincial, teniendo en cuenta que el Cuatí viene tres años sin jugar en mayores, hay algunos un poquito más grandes con más experiencia, pero hay muchos juveniles también. Mi expectativa más que nada es demostrar que estamos con los chicos para estar en los play-offs, para entrar a ese juego y darles un recorrido de experiencia para el año que viene, que empieza más fuerte y no es un pasaje algo más, estar preparado. Darles minutos, que tengan experiencia, porque a veces en las pérdidas que teníamos de pelota o los tiros errados eran porque los chicos no tienen esa experiencia. Pero darle minutos y empezar a venderlos, que es una vitrina para nosotros y un espejo para los más chiquititos. Que los juveniles sepan que tienen un lugar para jugar, que antes no pasaba. ¿Cómo lo viste a los chicos después de tanto tiempo sin competir? ¿Cómo estuvieron hoy en la cancha? Mirá, la verdad que entre todos fuimos sueltos, nosotros vivimos a jugar un torneo local, que es la final contra Manduá, y eso nos dio un poquito de soltura. Como te digo, nos falta cerrar los partidos con los chicos, nos falta el tema de la experiencia esa que va agarrando con el tiempo, de cerrar en los momentos clave, defender en los momentos clave, esos detalles que lo van a agarrar con el tiempo. Tienen 16, 17 años, que es normal que se pasen de vuelta o que metan la mano donde la tienen que meter. Pero con el tiempo yo creo que van a estar preparados para algo más. Por ahí el partido en un momento se hizo muy intenso de ir de vuelta, los dos estaban palo a palo. Sí, nosotros buscamos jugar eso, vamos a ser dinámicos todo el tiempo, intenso, defender, correr, y llevar al rival que juega a nuestro ritmo. Entonces ahí lo vamos a tener que cansar. Si nosotros mantenemos ese ritmo de juego, con el recambio que juegan los 12, podemos jugar. Ahora, si nosotros vamos a jugar a lentos, seguro que no van a ganar porque los otros van a tener más experiencia que nosotros. Tirica, Siglo, son jugadores de jerarquía y saben cómo ponerse en la cancha. Seguramente volver a jugar y hacerlo con este marco es mucho más lindo, ¿no?, que jugar a estadio vacío. Sí, la verdad que eso es algo que estamos buscando con el nuevo proyecto del club, que los chicos jueguen, pero que la gente vuelva al club, que vuelva a alentar al cuatí, que se sientan partes. La cancha se está llenando bajo los protocolos que se puede, ¿no?, pero está volviendo la gente, los chicos del club están volviendo. Nosotros hoy por hoy tenemos casi 170 jugadores, sin contar los jugadores primeras. Entonces que la gente vuelva, que la familia vuelva, es algo que estamos buscando con el cuatí. Y cómo va generando esas emociones que todo el tiempo estuvieron ahí en el segundo tiempo alientando, llorando, y que eso es lo que tenemos que buscar. Después de una pandemia, después de estar, no sé cuántos, dos, tres años sin jugar en primer ecuatí, y jugar de local y ganar, más que nada, y comenzar con el pie derecho es algo muy ilusionador para los chicos. Y la verdad que estoy muy contento. ¿Cómo lo viste al equipo? ¿Cómo se sintieron? Y en comienzo comenzamos muy, más o menos, distraídos, pero en el transcurso del partido nos fuimos encontrando, y al final se nos dio, y comenzamos bien, y se nos dio el triunfo. Como que en el primer tiempo estuvieron un poquito erráticos, en ataque, en defensiva, un poco flojo, después como que Gastón pegó un grito en el entretiempo, y se despertaron en el segundo. Sí, sí, en el comienzo, en el primer tiempo, comenzamos, como te dije, un poco distraídos, muy erráticos, la verdad, y en defensa muy distraídos. Pero después, en el entretiempo, cuando fuimos a nuestro vestuario y hablamos todas las cosas, empezamos de buena manera, y ahí ya se nos fue para el lado nuestro del partido. Bueno, ese ida y vuelta en el que se jugó el segundo tiempo, ¿es el que te gusta a vos? ¿El correr y atacar rápido el aro rival? Sí, es una de mis características. Me siento cómodo en el equipo con ese rol, y es un buen grupo, y todos conectamos bien en la cancha, y así lo demostramos acá adentro. Bueno, Gonzalo, ¿a qué apuntan ustedes como grupo, como jóvenes que están teniendo una experiencia nueva en esta categoría mayores, después de tanto tiempo que el club no venía participando? Y apuntamos a ganar todo, o por lo menos dar pelea y dar un buen básquet, es lo principal, y después los resultados se van a ir dando, ojalá se pueda llegar lo mejor posible. Seguramente con la entrega que dejan, la gente se va a ir contenta, como se fue hoy con el triunfo, pero si no se dan los triunfos y ustedes dejan todo, la gente igual los va a aplaudir parados. Sí, la verdad que sí, la gente está del lado nuestro, desde que comenzó el año hubo un par de encuentros, y la gente venía, se llenaba el estadio, y es lindo, es lindo sentirse en casa, y que la gente te dé aliento. Capaz que el resultado para ustedes no es mucho, pero hicimos 84 puntos con un promedio de 20 años, menos, entonces para mí fue un buen arranque, ellos vienen trabajando hace muchos años, yo llegué hace un mes y medio a Iguazú, vienen de una camada muy buena, también con un gran entrenador, como era Mariano, y nada, nosotros estamos arrancando, para mí es muy positivo, y nada, muy contento, yo estoy muy contento. Bueno, fue un partido parejo, digamos, no es que lo ganó el Coatí de punta a punta, ustedes lo terminaron bien en el primer cuarto, después se le fueron un poquito, pero fue un partido parejo, que se lo terminó dando vuelta el Coatí en el segundo tiempo. Sí, 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 la verdad que mantuvimos muy bien, nos fuimos 7 puntos en el descanso, después se nos fue, también hay que entender que los chicos son muy chicos, se ponen nerviosos, su primer partido después de 3 años, el Cata, muchos chicos debutantes, no sé si ven, pero hay 6, 5 chicos en el banco, con el pelo cortado, y para mí estuvimos muy bien, hay cosas que mejorar, obviamente, recién arranca, pero sí, fue un partido parejo, y por suerte, bueno, pudimos hacer debutar a muchos chicos, y estamos muy contentos. ¿Cómo es esto de ser técnico jugador? ¿Cómo te sentiste hoy? Genial, me gusta más ser técnico jugador que jugador, pero, pero muy contento, esto, es la primera vez que lo experimento, me siento muy tranquilo, la gente del club me quiere mucho, y me dieron la confianza de poder ser jugador y técnico, y estoy muy contento, muy contento por todo. Bueno, ahora a esperar el debut en casa, ¿no? Y ahora en casa, ahora en casa contra Siglo, así que, que nada, hay que esperarlo en casa con toda nuestra gente, esperamos que sea un buen partido, y que los chicos la puedan hacer muy bien.